¿Qué les parece? Dice el dicho que a cada capillita se le llega su fiestecita Y estas son las fiestonas grandes de Nándiro y las juntas Y te invitan a sus grandes festividades 12, 13 y 14 de enero Honor al Señor de los Milagros Sábado 12 de enero arrancamos con lo mero grande Sí, porque es la misa de primeras convicciones Después le damos seguimiento al cuadrangular de básquetbol femenil A las 5 de la tarde llegada de la banda Rosa Blanca del mero cherenástico Banda Rosa Blanca Al día 3 y a las 6 de la mañana Mañanitas y alboradas por las calles del pueblo A las 10 de la mañana gran cuadrangular de fútbol Con los equipos de Santa Catarina, Aguasarca, los Chupacabras y los Chinches Bravas A las 12 del mediodía, Santa Misa Concelebrada A la 1 de la tarde, traite el cuaco pelado Vamos a cabalgar en la gran cabalgata Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Y al mismo tiempo, a la 1 de la tarde arrancan el cuadrangular de básquetbol A las 4 de la tarde es el jaripeo Los toros, casi nada del jaripeo Rancho Santa Eva Y los imparables de Juanito de Rancho, los Cerritos Son 5 toros de cada lado, señores Se va a poner bueno Agárrense, jinetes Pero ellos son los jinetes de la sierra, señores Y palosones, banda Santa Eva Y la banda de Roberto Tapia Banda Santa Eva En el baile A las meras 9 de la noche, Grupo Fortaleza ¡Grupo Fortaleza! Y banda Santa Eva Totalmente gratis El día 14, 6 de la mañana Alborada y Mañanitas con banda A las 11 del día, la peregrinación A las 12, la Santa Misa con celebrada A la 1 de la tarde, básquetbol Ahora sí, señores A las 4 de la tarde, el jaripeazo Llega la reina del espectáculo Rancho La Candelaria de Federico Figueroa Figueroa Rancho La Candelaria de Federico Figueroa Figueroa Va contra puro jinete estrella, señores de Michoacán Y Oaxaca Será un jaripeazo Todo bajo la conducción Del pegadísimo Tilly En losones, banda O-M-M Y para el baile En la cancha del lugar Llega la fascinante de Siragüen De Luisillo Pineda Sí, Luisillo Pineda Y la fascinante de Siragüen Nunca voy a olvidarme del rancho Los precios son al alcance de tu bolsillo Y los bailes son totalmente gratis Invita a Gin Andino Y las juntas 12, 13 y 14 de enero, señores Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme...